Hola que tal, estaba aburrido y decidí grabar este video sobre un hecho que me paso en la escuela. Hoy en la escuela un estudiante de mi salón tiró un comentario y dijo Deberían de ser una escuela gay para todas esas personas y que se vayan de aquí. Fue en directa y también fue un comentario para ofender. Creo que el comentario no me ofendió y sobre todo no lo tomé a mal. Sino que reaccioné y dije en mi, ¿qué harían si hicieran escuelas para diferentes personas que tuvieran problemas, tuvieran diferencias? Creo que sería algo bien interesante, pero a la misma vez sería una discriminación masiva. No masiva, sino discriminación grande, grande. No se ni como explicar, pero en parte no sería mala idea de tener una escuela que sean todos gays, ya que nos sentiríamos en grupo, nos sentiríamos apoyados. No que estar en una escuela donde existen diferentes personas a nosotros. Sentirnos, sentirnos ofendidos, sentirnos desapoyados, sentirnos de todo. Vamos a seguir contra la homofobia. Mis videos no serán solamente de la homofobia, pero mientras siga habiendo discriminación, seguiré haciéndonos. Yo quiero igualdad, quiero derecho, quiero empatía, quiero amistades, no quiero ver ni a mujeres ni a hombres, quiero ver que todos seamos hermanos y que nos debemos tal y como sea, como es. No se porque existe tanta discriminación y no juzgamos a las cosas que si debemos de juzgar, como el aborto, como las drogas, como otras cosas que tienen que ver y que son graves, pero miren las cosas que no deben de mirar. Yo creo que si seguimos así, jamás vamos a evolucionar como seres humanos. No sé qué más decir. Creo que estamos mal como seres humanos. Muy mal. Debemos, con el pasar del tiempo, reflexionar y madurar. Y sobre todo, evolucionar, porque si no evolucionamos y evolucionamos, jamás vamos a regresar.